Rulemanes Industriales, Agrícolas y Transporte, 2-402-5222, estamos en Ocuar 2037, página web www.rulemanesindustriales.com.uy Lo mejor en Rulemanes, Rulemanes Industriales, 2-402-5222, 2-402-5222. Reitero, con gran calentura del hincha del socio nacional, y en una parte yo estoy de acuerdo con ellos. Vos llegás al Gran Parque Central, a la parte principal donde desembocás en el palco oficial, a la entrada justamente donde está el monumento y la calle empedrada, y el gran escudo que tenés en el frente estaba tapado, tapado. La Comebol lo tapó, ¿por qué? Porque oficiaba de local Defensor Sporting. Impresentable la Comebol. ¿Cuál es el inconveniente que vos, siendo local, juegues en otro escenario? Ahora, para jugar en otro escenario, le tenés que retirar la identidad de ese escenario, porque ni hiciste hablar que tuvieron que pintar todas las gradas. Donde están identificados... Taparon. Lo taparon, bueno, taparon las gradas. Donde están identificados los títulos nacional, y obviamente el club nacional de fútbol, en una de las tribunas, y lo que vos quieras, lo taparon. Bueno, taparon todo. Puedo hasta entender que por la televisación te lo puedo llevar ahora, que en la entrada principal, el lobby principal, que en el hogar y la casa nacional hayan tapado el escudo que tenés arriba, me parece impresentable por parte de la Comebol. Es más, si yo fuera nacional no lo hubiera aceptado. Y si para no aceptarlo no tendría que dar el escenario, no lo daría. Ahí hay todo un tema donde por momentos estás obligado a dar también el escenario deportivo, porque la Comebol como hace lo que se le canta el traste. O sea, la Comebol dice lo que quiera y salen todos. La Comebol toca la flauta y salen todos haciendo con el movimiento de la serpiente bailando, porque hace lo que quiere. El señor feudal hace lo que quiere. El señor feudal le dice a su colono, presidente de la UF, hay que tapar el escudo del Gran Parque Central. Y vaya y se tapa. Y nadie dice nada, salvo a los hinchas. Acá banco al hincha y al socio nacional, sobre todo por haber tapado el escudo. Es la casa nacional, señor, que está habilitada para jugar a esta distancia sudamericana y donde va a jugar y oficiando de local, defensor de Sporting, perfecto con Danubio, porque hubo un acuerdo previo. ¿Cuál es el inconveniente de tapar lo que es? ¿Vos vas a tu casa y tapás el frente de tu casa? No lo tapás. Salvo como Daniel, cuando tiene para alguna cuenta, tapa el número. Pero la verdad, la verdad. O sea, la calentura del hincha nacional yo la entiendo y la comprendo. Esto les demuestra lo que decimos acá en Tirando Paredes. Cuando hablamos del 66,66%. El señor feudal que nos conmebolizó, este es el ejemplo completo. Che, ¿cómo te conmeboliza? Mirá, te tapa. De tu casa, de tu hogar te taparon, la entrada principal te la taparon. Entonces vos ibas a entrar por el lobby de Nacional, por la parte del hall de Nacional, por lo que desemboca justamente al palco del gran parque central del histórico GPC y tenías todo lo que identifica Nacional tapado. ¿Yo te puedo decir algo? Decime lo que quieras. Bueno, hay un reglamento solo de conmebol y es para todos iguales. Lo que pasa es que varios equipos que juegan la Sudamericana en Libertadores tienen su propio escenario, entonces no tienen que tapar nada. En este caso Defensor tuvo que salir a alquilar un escenario, va al parque central, a la Con Nacional, alquila al parque central y por tal motivo se tapó. No me parece grave que se tapen los escudos, que se tapen la línea nacional. Si yo soy nacional y te voy a arrendar... Es un tema reglamentario, piso. Y te voy a arrendar... Bueno, mostrame la parte del reglamento. Bueno, mostrársela. La parte del reglamento que dice que lo que identifica a una institución en la entrada, una bandera, esto y lo otro, tiene que estar absolutamente tapado y no puede haber ningún tipo de elemento que de alguna forma, de alguna manera, identifique el estadio con el realmente dueño del mismo. A ver, Nacional sacó una respuesta. Y si fuera así, yo soy nacional, ¿sabés lo que hago? Perdóname, no te lo sé, no te lo doy. No lo negocio. Y si la Comebol me obliga, le digo, señores Comebol, no lo doy. Punto, porque es mi casa, es mi hogar, es mi estadio. Es el gran parque central, señor. Está bien, pero Nacional ya sabía que iba a suceder eso porque está en el reglamento. Entonces, desde el momento que Nacional acepta alquilar el estadio para un partido de Sudamericana o de Copa Libertadores, lo que sea, Léame el reglamento. Ya está. Léame el reglamento. Tiene que aceptar esas normas. Léame el reglamento, querido Juanito, usted que lo tiene. Bueno, ahí está el resumen de sitio limpio, así se le dice al manual de la Comebol. ¿Sitio limpio? Sí. Pero compre papel higiénico para el sitio limpio, Comebol. Comprate papel higiénico para limpiarte el cubito dorsal, el cubito. Comprate papel higiénico y ahí vas a tener un sitio limpio, Comebol. Comebol, señores feudales de la Comebol, que vinieron a Comebolizar. Acá te demuestro cuando te digo, che, nos Comebolizan. Y no pasa nada. Pero no es solo acá. Y todos miran para el costado. Bueno, pero... Es en toda Sudamérica. Decíle al hincha nacional, a ver qué lindo. Che, dónde está que le aparecen nada. No sé por qué te lo taparon todo. Lo que pasa acá, nos molesta todo. Impresentable. Nos molesta todo. Si tapamos el escudo, porque tapamos el escudo. Si prestamos el estadio, porque prestamos el estadio. Si nos fijan a las 3 de la tarde, porque nos fijan a las 3 de la tarde. Entonces, loco, nos molesta todo a la hora de ir al fútbol. Después, hay 3 meses sin fútbol y lloramos porque no hay fútbol. Mirá, viene mañana mi amigo Julio Ríos. ¿Está? Y la voz del fútbol que tengo entendido que van a tratar de buscar una forma y una manera, cosa que me parece muy positiva. Nosotros vamos a hacer algo parecido. De relatar algunos partidos, como hacemos con Juanito. Bueno, seguramente lo hagan. Y ponele que por ahí digan, padre, necesitamos un lugar. Pillo, ¿nos prestás el lugar? Sí, muchachos, vénganse para acá, no hay ningún problema. Eso sí. Los logos de Tirando Paredes no se tocan. No se tocan. ¿Y cuál va a ser el problema? Nada. Ponerlo en el reglamento. No se tocan. Ponerlo en el estatuto. Lo que me identifica a mí, mi oficina, no se toca. Lo que identifica a nuestro programa, no se toca. Es como que yo mañana haga un programa, haga un vivo en YouTube. Y como aparezca, no sé, fuladito o tal que quiero entrevistar, tenga que tapar el título de la banda del fitito. Lo tapo. No, papá. Entonces, si para que venga esa persona, importante, trascendente, tengo que tapar el nombre del programa, que la persona no venga. Yo me quedo con el nombre de la banda del fitito. Y orgulloso estoy. Bueno, esto es lo mismo. Está perfecto, pero vos tenés la chance de hacerlo. Esto es lo mismo. Tenía la chance de decir, ¿saben qué, señor de Conmebol? Nacional no acepto. A lugar a la calentura del hincha del socio nacional. No, no lo comparto. No lo comparto. Los hinchas se quejan de todo. Te puedo llevar que en las gradas tapes, como se hizo, bueno, fenómenos, puede ser una travisión internacional, lo que vos quieras. Pero que en el frente, en el hall principal, en la entrada principal, me tapes el logo, el escudo que me identifica. Pero de ninguna manera, señor. De ninguna manera. Perdóneme que lo interrumpí. Hay tres cosas que vi que se taparon. Ese escudo de Nacional, obviamente, en la entrada al parque, que es por fuera, obviamente, donde está la televisación. Después estaba, por ejemplo, la tribuna de Nacional. Que estaba tapada con una lona. Incluso después, cuando se encendieron las luces, se veía clarito lo que es el club nacional de fútbol. Y después estaba el escudo de Nacional, que está por fuera del campo de juego. En el ingreso del túnel hacia la cancha. Donde se ubica el cuarto árbitro. Exactamente. Ahí también estaba tapado con una lona roja. Así que esas tres cosas fueron las que se veían a simple vista que estaban tapadas. Déjame, entre paréntesis, Edu Flores, supongo que es Eduardo, que nos escribe por primera vez. Siempre los escucho, pillo. Nunca escribo. Rompimos el malificio. Hoy sí lo quiero hacer. Manda la foto. Estaba la parcialidad de Danubio. Vamos el Danubio, carajo. Así que al Edu le mandamos... Siempre escucho, pero nunca escribo. Bruja, pobre. Le mando un saludo cordial al querido Edu Flores, que termina en 7.57 su celular. Siga leciéndolo. ¿Cómo fue que dijo zona limpia? Resumen de sitio limpio. Resumen de sitio limpio. Sitio limpio. Sitio limpio. Señores, compren papel higiénico en la Comebol. Y límpienselo. Van a tener un sitio limpio. No tengan ningún tipo de duda. Lo sigo escuchando. Bueno, dice elementos que deben ser removidos o cubiertos. Primero, elementos institucionales. En el caso de que... El elemento, perdóneme. Yo lo voy a... Perdóneme, lo voy a cortar. Elemento removido. Es como un removedor de pintura. Estás trabajando en tu casa. A mí que me gusta hacer cosas en casa. Tirás el removedor y le empezás a dar con la espátula a ver si vas removiendo. Señor, impresentable. Yo sí tengo que aceptar estas condiciones. Siendo yo el dueño, yo digo institución, del lugar donde se va a jugar, pero ni en pedo lo cedo. Ni en pedo lo negocio. Por más guita que sea. Mi institucionalidad primero. Mi hogar primero. Mi casa primero. Mi identificación con mis socios. Y mi público y mi hinchada primero. No comparto lo que hizo la directiva nacional. Cediéndole el Gran Parque Central a cambio de esto, de esto que está leyendo Juanito. Bueno, elementos institucionales. En el caso de que se dispute el partido en un estadio no propio, es necesario cubrir los logos institucionales del equipo dueño del estadio, que es lo que pasó ayer. Después, eslogans y frases del equipo. En el caso de que no tenga ningún vínculo y o asociación con marca y o mensajes políticos, religiosos o comerciales de forma directa o indirecta. Y por último, elementos comerciales, que no son patrocinadoras del torneo, deben ser cubiertas, incluida también la ambulancia. Eso es lo que dice el... Mirá, yo te banco todo lo que dice eso, excepto que no haya un logo en la entrada de la puerta principal del estadio que identifique de quién es ese estadio. Entonces, si yo soy el dirigente nacional o que sea, y para negociar esto tengo que tapar mi escudo en la entrada, por más guita que haya en el medio, no lo cedo. No lo cedo. Es sentido de pertenencia y identidad. No lo cedo. ¿Te perdió pertenencia? ¿Perdiste identidad por tapar eso? Preguntale a Liché cómo está. ¿Vos por qué sos de River? Pero no tiene nada que ver. ¿Vos por qué? ¿Por qué vendés tu Federico Marzaroli y lo vendés al primer postor? No tiene nada que ver. Yo mi Belvedere no lo vendo al primer postor. Está perfecto, me parece bien. Pero, a ver, ¿en qué cambia? ¿Hoy los hinchas nacionales son menos hinchas nacionales o dejan de querer más o ir más al parque central? ¿Los hinchas nacionales están todos calientes? No, todos no. ¿Ah, no? Todos no. No, hace una compulsa. ¿Cuántos? Y bueno, capaz que sí, capaz que la mayoría. Decime cuántos están calientes. O capaz que no. Pero no todos están calientes. Yo le digo en las redes sociales, gente molesta de nacionales y dicen, loco, no, no, vamos a quejar por todo. Y me parece que es quejarse por todo. Si es hinchas nacionales... Vamos a hacer una cuesta. Vamos a hacer una cuesta. Vamos a hacer una cuesta en Twitter y vamos a hacer una cuesta en YouTube. Juaco hace la de YouTube y Maxi hace la de Twitter. Vamos a hacer una cuesta con el hinchas nacional. Perfecto. A ver, ¿estás de acuerdo que te hayan tapado el escudo en la entrada del parque central en el partido de ayer? Opción 1 sí, opción 2 no. No, no, tapado todo. Porque a vos te molesta el escudo y te molesta lo de las tribunas. No, no, lo de las tribunas no me molesta. Ya te lo dije, te lo expliqué. Entiendo que hay una transmisión internacional y entiendo que en la tribuna no está bueno que haya una identificación enorme de toda una tribuna pintada cuando el que juega de oficia local es otro. Eso te lo llevo. Yo lo único que digo es, no me parece lógico que si vos vas a un domicilio, voy al domicilio, pero le tapo el número, y le tapo la calle, y le tapo la puerta de entrada. Le dejo la ventana, pero le tapo la puerta de entrada. Eso creo que está mal. Entonces que le hayan tapado el escudo de la entrada de la puerta principal, lugar principal de Nacional, del gran parque central, me parece que está mal. Esa es la discusión. Está bien. Opción 1 sí, lo banco. Opción 2 no, no me parece. Lo hacemos en Twitter y lo hacemos también en el canal de YouTube. Y bueno, y veremos qué es lo que opina la gente. Está claro que acá pueden participar no solamente los hinchas nacionales, pero tendremos por lo menos una referencia a ver si, como dice Dani, que fueron pocos los hinchas nacionales calientes, o si son más de lo que el propio Dani piensa. ¿Algo más sobre el reglamento? Sí, lo que pone Nacional, ¿no? También aclarando, y lo que dice justamente en el comentario. Si Nacional salió a aclarar, es porque se dio cuenta en Nacional que había un montón de hinchas recalientes. Sí, claro, obviamente. Pero Nacional dejó... Entonces no eran tan pocos. Nacional dejó en claro de por qué pasó eso. Mirálo, 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 Juaco. Ahí puso en el monitor, mirálo. Mirá la presentación. ¿A vos te parece? Dice abajo, Gran Parque Central y el escudo tapado. Impresentable. Porque sigue diciendo Gran Parque Central, impresentable. ¿Cuál es el motivo de tapar el escudo? Déjense joder, vos con Mebol. ¿Por qué es un tema parlamentario? No, es un tema de que un pelotudo se sentó y escribió esta boludez de cómo era la zona limpia. Bueno, y... Agarrá papel y así lo votaron. Sí, ¿quién lo votó? Comité Ejecutivo. ¿Quién integra el Comité Ejecutivo? Y por Uruguay, ¿quién lo integra? ¿Cuánto ganan los integrantes del Comité Ejecutivo por estar sentados ahí en la Comebol? ¿Qué le van a votar? ¿En contra? Ahora, que es la lucha permanente que venimos un buen rato a esta parte diciéndolo. Yo lo que quiero dejar manifiesto con esto. ¿Cuál es? Quiero dejar manifiesto que estamos comebolizados. Somos robotitos. Tiki, 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 tiki. Vamos de vuelta. Tiki, 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 robotitos. La Comebol dice, mierda, nosotros, mierda. La Comebol dice, coma esto, comemos esto. Coma una comida de hace una semana, comemos. Coma, tómese este café con leche, pero la leche está vencida a su mes, la tomamos. ¿Por qué? Porque lo dice la Comebol. Entonces la Comebol te dice, tenés que tapar el escudo. Mirá lo que es la foto, Dani. No seas malo. Está malo. No me gusta esa foto. Está claro que no me gusta, pero no cambia el parque central, no cambia la esencia del parque central. El hincha nacional, mucho malo que vos pensás. Ve esa foto y se rechupa con toda la razón del mundo. Está perfecto. Yo lo entiendo. Para mí no cambia de que te lo tapen o no que te lo tapen. Y el reglamento es uno. Si no haces tal reglamento es otra cosa. No, el reglamento es uno, no. Yo no tengo por qué aceptar un reglamento que me tapa mi esencia, mi filosofía y mi manera. El escudo no es simplemente un cosito dibujado. El escudo es mi esencia. El escudo me identifica. Es mi hogar, es mi pertenencia. Entonces a mí no me vas a tapar eso. Es como tapar la esencia de una persona. No la tenés por qué tapar. Y si yo tengo la libertad de que me tape o no mi esencia, prefiero que no, aunque haya un montón de guita en el medio. Perfecto. Nacional aceptó eso. Mal nacional. Mal nacional. Nacional aceptó esas condiciones. Bien los hinchas que criticaron esto. Bien los hinchas que se calentaron con esto. Por eso Nacional, la directiva se vio obligado a sacar este comunicado. Entonces viene el hincha que quiere sentir su lugar como propio y que no le hagan este mamarracho. Mirá lo que es la foto, Dani. Es un mamarracho tapar el escudo. Es como tapar tu esencia. No sean malos, muchachos. Pero lo hace la Comebol. Si lo hace la Comebol, en un reglamento que arman ellos, ellos juegan para ellos. Me explico. La Comebol es hoy una entidad que juega al ajedrez con las blancas y con las negras. Mueve de un lado la blanca, de otro lado la negra. De un lado la blanca, de otro lado la negra. Siempre va a ganar. Lo peor que un día dio tablas y no sabía por qué. Es la verdad. Y venimos nosotros atrás. Venimos nosotros atrás como, como qué. Como soldaditos. Tiki, tiki, tiki. Sí, señor de la Comebol. Tiki, tiki, tiki. Sí, señor de la Comebol. Déjense de joder, muchachos. Déjense de joder. Nos conmebolizaron. Esto te lo demuestra. Y lo aceptamos. Miramos para el costado y aceptamos. Aceptamos que nos conmovolicen. Bueno, yo por lo menos personalmente no lo acepto. Como hombre que quiere y ama a este fútbol, no lo acepto. No lo acepto. Mi país, mi fútbol, tiene identidad propia. Mis equipos, mis equipos grandes, con la historia, la tradición. Campeón de América y del mundo y le tapás el escudo de su propia casa. Déjense de joder. Y después salimos a hablar de los históricos nacionales, los históricos, Peñarol, como hace toda la parte de comunicación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero acá tenemos un señor feudal y somos una colonia. Y como somos colonia, tenemos que tapar el escudo nacional. Sencillo. El que lo quiero ver, que lo vea. El que no quiero ver, no lo vea. Y como por la plata baila el mono, parece que la plata es interesante para tapar tu escudo. Tu esencia. La verdad, en esta... Mirá que yo soy cripto que muchas veces los hinchas que se van de mambo en la red. En esta estoy con el hincha del socio nacional. Perfecto que haya mostrado su disconformidad. Si yo fuera hincha nacional, haría exactamente lo mismo. Perdóneme, Juanito. Sí, lo que decía Nacional justamente. Es de especial interés de la institución hacerle saber a sus socios e hinchas que por disposiciones reglamentarias de Colmebol deberán cubrirse todos los escudos, símbolos, eslóganes y marcas propias de Nacional en virtud de lo establecido por el manual de Colmebol que prevé severas multas económicas para el organizador, en este caso el defensor de Sporting Club, en caso de que no se cumpla con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!